I'm ready El mundo es claro cuando crees que se acaba y con putas manopelas Somos cabrones pero aun siendo cabrones porque hacemos lo que sea Digo I'm ready, I'm ready Digo I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready Digo I'm ready, quieren verlos morir Pero ellos no entienden, entienden que el mundo quiere verme, verme La puta tiene algo raro cuando hablo no se me entiende Pero a veces nos matamos por algo que nos ofende Me dijeron que la fama y el dinero nos asciende Esta vida y espero que mi focos me comanden I'm ready, I'm ready, I'm ready Siempre estamos ready, I'm ready Sé que quieren verme, verme Ahora quieren conocerme, verme Los papi boys mios El mundo es claro cuando crees que se acaba y con putas manopelas Somos cabrones pero aun siendo cabrones porque hacemos lo que sea Digo I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Digo I'm ready, ready Siempre estamos ready, y ahora tu manette gratsy Las tengo como Candy, Betty, what the fucking baby Rasta Lil' Cris Ready, ready, right 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 Te me entiendo cuando crees que se acaba y lo pucas manopea Somos cabrones pero aun siendo cabrones porque hacemos lo que sea Dicos I'm ready Dicos I'm ready Dicos I'm ready Dicos I'm ready, ready Dicos I'm ready, ready Ready, yeah Thank you Ralph I'm ready Puffy Boys Music